Creo que el primer tiempo Gilles Vicente ha sido muy superior a nos. Era un equipo sin necesidad, feliz en su jogo y en una dinámica muy buena, sin ninguna responsabilidad y un tondela con mucha necesidad. Y que no la ha gestionado bien. Creo que hemos estado con miedos y lógicamente así ha transcurrido el jogo hasta el 3-0. Cuando lo tienes todo perdido, tomas otra actitud, arriesgas más, a los duelos, estás herido en el orgullo y eso te lleva a hacer lo que hemos hecho. Pero no, no sirve. Eso hay que hacer desde el inicio, cuando vas 3-0. Por lo tanto, no podemos destacar, o yo no destaco, la reacción del equipo a estas alturas ya no sirve. Esto no sirve igual en la jornada 2 o 3, pero en la jornada 32 esto no sirve. Ahora lo que sirve es sumar y de esta manera es imposible. Pues hombre, es inquietante, una situación inquietante. No me sorprende, viendo un poco la evolución del equipo, no me sorprende estar en la situación que estamos. Me gusta ser proactivo y tengo quizás por la edad que tengo, soy capaz de anticipar lo que puede ocurrir y esta situación no me genera sorpresa. Ahora mismo estamos ahí, me genera inquietud, pero yo todo lo afronto como un reto y en este caso es un reto difícil, pero bonito a la vez, estimulante. Y bueno, dos jogos decisivos en los cuales tenemos que sumar un número de puntos. Por lo tanto, creo que en esta vía de datos hay que buscar el lado positivo, o por lo menos es mi forma de pensar. Aunque por dentro estoy mejor no seguir. Yo creo que era un premio y visto lo visto en el terreno de Yogo, peor no iba a ser. Yo creo que han dado una lección a varios colegas con más trayectoria y con más recorrido. Y bueno, es un buen ejemplo y puede que sean decisivos de cara al futuro. Por lo tanto, felicitarles porque han demostrado muchas cosas que otros, con toda su trayectoria, no lo han hecho.